Las redes sociales se han alborotado tras aparecer una supuesta fotografía de Calvin Harris completamente desnudo y enseñándolo todo. ¿Quiere conocer los detalles? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Fuertes rumores hay de que Shakira se encuentra embarazada y es que tras el show del medio tiempo del Super Bowl, varias fotografías supuestamente muestran que ella está esperando otro hijo. Todo esto ocurre por una fotografía en donde se puede ver a Shakira con un abultado vientre y hay quienes señalan que en otra imagen también se le nota el ombligo salido, detalle que suele ser palpable en el cuerpo de las mujeres embarazadas. De momento se desconoce si la condición de Shakira es de gravidez, pero el rumor ya está circulando gracias a la imagen. No se sabe si la colombiana aprovechó el show en medio tiempo para anunciar al mundo su embarazo, puesto que al inicio de su baile este vestuario no tenía el vientre descubierto. Tal parece que Alejandro Fernández sigue dándole a la bebida. Unos reporteros lo encontraron con unas copitas de más. Un programa logró unas declaraciones de El Potrillo y se pudo percatar que el cantante se encontraba bastante enfiestado. Alejandro arrastraba las palabras y parecía que no entendía las preguntas del reportero. Festejando a tu papá por estos 80 años, se le preguntó, acto que provocó que Alejandro le respondiera, espérate, espérate, ¿cómo que festejando a mi mamá? Parecía que venía un poco más contento de lo normal y lo más seguro es que se le pasaron unas cuantas copas tras el concierto que ofreció. Las redes sociales se impactaron al supuestamente filtrarse una fotografía del DJ escocés Calvin Harris completamente desnudo y enseñándolo todo. Las redes sociales están alborotadas y se han inundado hasta de memes luego de que se filtraran una supuesta fotografía íntima del DJ Calvin Harris. Luego de que se terminara el show del medio tiempo del Super Bowl, empezaron a surgir estas fotografías. Supuestamente aparece Calvin mostrando su cuerpo sin prenda alguna y su miembro viril en primer plano. Pese a que la imagen es bastante llamativa y explícita, el rostro de la persona o de supuestamente Calvin Harris no aparece completo, solo se puede apreciar debajo de su nariz, su boca y parte de su barba. La oficina de Calvin Harris no se ha pronunciado para desmentir este rumor. Medios aseguran que esta filtración fue debido a un hacker. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá comentándoles que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, Boulevard Orden de Malta Plaza Monte Cristo, local 14 en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. O también en calle Cuscatlán número 448 entre la 83 y 85 avenida norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se arrepentirá. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.